¡Yes! Si ¡Chabamecito cortito! Para llevar a ver quién ganta a ella? ¿O vos le vas a bailar? ¡No! ¡Vamos a bailar! ¡Muy bien! ¿Quién sabe bailar, chamamé? Vos, vos, bachicha ¿Quién sabe bailar, chamamé? ¡Dani, chilo, chamamé! ¿Quién quiere bailar, chamamé? Si quiere que baile, Marisa ¡Dani, Dani! ¿Dani? ¿Dani, de quién es chamamé? Voy a hacer un tema que es de mi papá, un tema que se llama, que él ha titulado, Si me agarra el electoral, así que se va a dejar un cariño a Marisa y al bailarín aquí también. Muy bien. ¡Gracias! 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 Un abrazo para París. Ok un aplauso para Marisa y compañero. ¡ molector! Doctora, ahora vamos a escuchar la palabra de Juan Gocchetti, Y queremos simplemente que, Juan me diga, voy a pedir un minuto de silencio, porque se va a dirigir solamente a un actor, va a hablar solamente de un actor, él no lo sigue.